Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que se encuentren súper bien En el video del día de hoy les traigo una reseña de una pestañina Hace tiempo no les traigo reseña de pestañina, desde la última que fue de la marca S Y como ya mis pestañinas están caducando un poco, bueno estoy en la búsqueda de nuevas pestañinas y todo eso Para ir probando e irles enseñando La pestañina del día de hoy es de la marca del Primark Primark, sí, Primark, Primark Y fue la última vez, no, la última vez que fui, no, la última vez que les hice haul porque yo volví a ir Pero bueno, esa vez no compré cosas así, muchas, que les interesara en este video Y nada, vamos a empezar con esto Yo soy 100% amante de las pestañinas Yo soy la típica que le gusta ir con pegote en las pestañas, me encanta Aunque último para acá he ido cambiando Mi pestañina favorita de todos los tiempos es la de Colorsal Volumen Express de la marca de Maybelline Hace mucho tiempo no la tengo, debo volverla a conseguir Y nada, la pestañina es esta de la marca del Primark, a mí me encanta el Primark, no he probado productos de cosméticas Encontré esta pestañina que cuando la vi se me pareció mucho a dos pestañinas Una que tengo y otra que no tengo Y a la que sí me pareció fue a nada más y nada menos que la Last Paradise de L'Oreal Que es esta de aquí La tengo, le hicimos reseña Esta pestañina me encanta, deja súper con volumen las pestañas Una longitud súper chévere Pero la protagonista del video del día de hoy es esta La pestañina se ve así Y aquí pueden ver que dice Falsy Love Queen O sea, pestañas falsas O reina, pestañas falsas Una cosa así Pestañas, sí, falsas De reina, no sé Dice que está Que te da un volumen drástico Volumen y longitud Y aquí podemos ver como la diferencia de cómo están las pestañas y cómo te las va a dejar Yo he hecho un poquito de trampa porque ya yo la he probado Creo que por acá les voy a insertar el clip porque quería ver si duraba y no se me corría A mí normalmente las pestañas no se me corren Pero a mí normalmente no se me corren Vamos a empezar a probar el producto Se ve así, no sé qué quiere decir este 85% drástica de volumen, algo así 87%, el empaque se ve así Ya lo he dicho, se ve así, se ve así Para los que recuerden cuando yo compré esta pestañina el empaque es exactamente igual Y para mí son un dupe de la Beren Anset De la marca de Too Faced Que no he tenido la oportunidad de comprarla Sí la he probado pero no he tenido la oportunidad de comprarla Entonces bueno, el producto se ve así Y este me costó 4 euros Aquí lo puedes ver Y el empaque es súper lindo Al sacarla del empaque lo ves así Tiene la marquilla esta que tiene la PS que me imagino que es la marca del Primar Un contenido neto, ya te digo de cuánto, de 9 mililitros Y bueno, las diferentes informaciones que los productos deben tener Que se debe botar después de 6 meses abierta Que es libre de crueldar animal Que está dermatológicamente probado Y acá tiene pues el tipo de cepillo que ella contiene No encontré mucha información de esta pestañina Solo quedaba volumen y longitud Dos cositas Sé que da longitud y volumen A mí no me pareció Pero igual aquí lo vamos a estar probando Aquí la voy a comparar con la de L'Oreal Y bueno, es un poquito más alta El contenido neto Viene siendo menos Esta tiene 6, esta tiene 9 Esta parece así como de metal Esta en cambio es súper plástica La diferencia de color se nota Pero si tú la ves a simple vista Tú dices, mira, o ver el lancet O la de L'Oreal Y bueno, dejando de lado la de L'Oreal Vamos a pasar a esta Aquí la ven un poquito más de cerca Al abrirla, el tipo de cepillo que tiene Es un cepillo cóncavo Que va de como de más a menos Ahí lo pueden ver De más a menos Como estilo Estilo cono Como la Colossal Volumen Express Que la voy a volver a comprar Así se ve bastante La textura del producto como tal Es densa Son como esas pestañinas Que están como aguadas al principio No, es densa Como la L'Aspara de L'Oreal Ahí pueden ver como todos Los residuos que tiene El producto bastante Tupido Tiene No tiene olor Pero a mí me huele como Cuando ponemos a remojar las lentejas O los frijoles O las zaragosas O las judías Como aquí llaman A mí me huele así Te voy a mostrar el cepillo De L'Oreal Este cepillo Sí es bastante diferente Este cepillo Tiene una doble curvatura Que esta no tiene Ahí Ahí pueden ver como que La diferencia Entre los dos cepillitos Entonces voy a dejar de un lado La de L'Oreal Y vamos a pasar a probar Espero que ahí me vean súper bien Voy a aplicarme De este lado La pestañina Sin rizármelas Y de este lado Rizándomelas Entonces bueno Vamos a empezar Voy a aplicar dos capas Que son las que normalmente Yo aplico Sacamos el producto Y si lo ven Que está como teso Retiramos excesos Del final Obviamente Ya yo tengo todo Mi maquillaje Solamente me falta La pestañina Espero que ahí Ustedes Estén viendo bien Y si no Pasamos a un acercamiento Este es el resultado Con la primera capa Solamente la parte superior Como pueden ver Las pestañas Están súper alargadas No sé si ahí llegas A ver Del otro lado Las pestañas Están súper 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 Que aporta volumen Porque normalmente Las que aportan volumen Dejan muy negro En la línea Del agua Del ojo Superior Y esta pues No lo hace Ese efecto Igual lo podemos lograr Colocándonos un lápiz negro En la línea de agua superior Y pues nos va a dar Ese efecto De volumen Que es el que estamos buscando Pero si tupe súper bien En la primera pasada Cubre muchísimo La pestaña Aquí puedes ver La diferencia O sea Este no tengo nada En este tengo Y ya se notan Mis pestañas Están extremadamente Largas A mí por lo general Esta pestañina Me ha gustado Desde que la he probado Y a mí no se me ha corrido Tú sabes que la piel Depende muchísimo De la grasa De la gente De que si es seca Si el clima es húmedo Si el clima Eso depende muchísimo Entonces bueno A mí por lo menos No se me ha corrido Si te llora el ojo Entonces bueno Depende mucho de eso Ahí la puedes ver Mira me voy a acercar Un poquito más a ti Para que la veas Cómo se ve Súper largas Súper tupidas Entonces me voy a pasar A aplicar la segunda capa Y en la parte de abajo Y vamos viendo Aquí puedes ver Aquí puedes ver la aplicación De la segunda capa Como puedes ver La longitud Que esta pestañina Da a las pestañas Es espectacular Me las alarga muchísimo Y al aplicarme En la segunda capa Pude observar Que sí me agregó Un poco más De volumen Por esa Como esa pigmentación Que da Te recomiendo Que tú no la dejes secar tanto Porque ya se te hace Un poco más difícil Como seguir Cepillando Las pestañas Pero bueno Yo en el momento Que estuve hablando Con ustedes Se me secó un poquito Pero lo logré Aquí me voy a acercar Un poco más Hacia ustedes Y pueden ver Que están un poquito pegajosas No deja grumo Pero sí se ve O sea grumo como tal No deja Pero sí se ve Que se ve fuerte Se ve la pestaña Se ve Que tienes pestañinas Están súper 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 largas Es súper cómoda De aplicar O sea literal Cuando me la apliqué La primera vez Y ya que me hice Siento que me abanicas Cuando Cuando Tienes esa pestañina Voy a aplicarme Este lado Con el rizador No nada Esta es la aplicación Con una sola capa Y con la Rizadora Siento que sí Como que me desarmó Un poquito El rizo Pero igual Sigue las pestañas Así Así para arriba O sea como que no se van bajando Sigue para arriba Las alarga O sea un montón Ustedes lo pueden Estar viendo O sea se me ven las pestañas Así O sea como Mariposa Las alarga muchísimo Le da El volumen Dependiendo de un volumen Tan 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 grande Pero sí Da bastante Longitud Y en la segunda aplicación Te da volumen A mí no se me corre Para nada Solamente te voy a decir Si tienes un Primark O un Primark Como le llame Cerca de tu casa Corre Y ve a probar Esta máscara De pestañas No tiene nada Que inmigrarle A la de L'Oreal Y a la de L'Oreal Ya lo averiguaremos Porque la voy a comprar Así sea el formato pequeño Y bueno nada Este es el resultado De esta aplicación De esta pestañina Por el valor De 4 euros 9 mililitros 9 mililitros La verdad es que Bastante Aquí pueden ver 4 euros Súper barata No pica Bueno por lo menos A mí Ustedes saben que esto Es algo personal De cada quien No pica O sea va súper bien Fácil de aplicar Trae bastante El empaque es súper lindo Es fácil de conseguir O sea mejor dicho Esta cosa es divina 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 Estoy encantada Con esta pestañina Es que ustedes Miren Miren O sea es que es una cosa Hermosa Y sin más nada Que decir mis amores Les aclaro que yo no soy Experta en el maquillaje Simplemente soy una Consumidora más Que prueba los productos Y cuenta su experiencia Espero que les haya gustado Muchísimo este video No olviden suscribirse Aquí al canal Y seguirme en las redes sociales Que aparece en la parte de abajo Te mando un besito Y nos vemos Para un próximo video Bye